La Miley Cyrus tronó con su esposo, Leanne Hemsworth. ¿Quién dice? Un representante de la pareja confirmó el divorcio a tan solo ocho meses de haberse jurado amor eterno. Y a tan solo horas de este anuncio, han salido a relucir imágenes de la cantante con la bloguera Kaylin Carter, con quien se dice tiene una relación sentimental. ¡Ay no! El abogado de Claudia Calván le solicitó al abogado de Chiquis y de Lorenzo que demuestren que efectivamente perdieron contratos luego de que Claudia hiciera todas esas tremendas declaraciones que todos conocemos. Bueno, pues parece ser que hoy tenían, hasta este día tenían...